Ha respondido muy bien la gente desde que se habilitó el turismo nuevamente. Ha venido mucha gente de muchas provincias a visitarnos. Preguntan mucho sobre cuáles son los otros atractivos que pueden visitar en la ciudad. También se llevan muchos recuerdos del festival de Jesús María y muchas preguntan si se va a realizar el festival en enero. Esa es la gran pregunta que todos hacen cada vez que vienen. Mucha gente que visita el museo, se saca fotos y piden ingresar también al anfiteatro. Sí, está habilitado, pueden visitar el museo, el festival y también pueden visitar lo que es el anfiteatro de Domi Folklore. De los recuerdos presentes que la gente se lleva, ¿qué es lo que más elige? Sí. Se llegan mucho lo que son llaveros, remeras, pines, con el escudo, la bandera del festival. Bien. Recordadme los horarios en que está abierto al público el lugar. De miércoles, pueden visitarnos, de miércoles a viernes de 11 a 5 de la tarde, sábados, domingos y feriados, por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 15.30 a 18.30. Bien. Recordemos que ustedes son colaboradores de una de las secretarias. Sí, son colaboradores del área de turismo.